La nacionalización de Santa Claus, el decreto presidencial que estableció que en México solo Quetzalcóatl le entrega regalos de Navidad, el presidente que sobrevivió a un atentado porque su esposa no se quiso subir a un convertible, son apenas algunos de los cientos de pasajes que reúne el libro Pendejadas Celebres en la Historia de México de Antonio García, quien lo presentó en Léala, Feria de Libro en Español de Los Ángeles. ¡Gracias!